Me gusta el invierno Y el verano Me gusta el invierno Y el verano A mí me gusta el invierno Y también el verano Porque yo me la paso Con mi negrita de mano Con mi negrita de mano Oiga bien lo que le digo Mi hermano Con mi negrita de mano Esa mulata me agarra por la mano Con mi negrita de mano Oiga bien lo que le digo Mi hermano A gozar A gozar En invierno y en verano A gozar Con mi negrita de mano Mi hermano A gozar A esa mulata la llevo de la mano A gozar Aunque me vea tu hermano A gozar 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 Gracias por ver el video.